Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que te pude perderte, perderte despierto. Quiero tenerte en tu ser, mirarme en tus ojos y estar vivo a ti. Piensa que tal vez mañana estabas muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que te pude perderte, perderte despierto. Bésame, bésame mucho, que te pude perderte, perderte despierto. Sabi niyo, soy, patabinigan, aprojame ramean. Ay, yes. Papayaran kita, don't we last. The father of Yohan, the Filipino techo. Bésame, bésame mucho, que te pude perderte, perderte despierto. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar vivo a ti. Y piensa que tal vez mañana estarás muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que te pude perderte, perderte despierto. Ay, pero bésame, 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 bésame por favor. Thank you.